Y saludando a todos los amigos de Facebook, pues aquí nos encontramos en las comunidades de San Martín, ya que pues hoy, este día iniciamos aquí en esta comunidad, un día donde tenemos grandes amigos aquí, con el acompañamiento de nuestro agente municipal, vamos a llevar hoy esta reunión aquí de trabajo. Y pues amigos de Facebook, adelante, estamos ya en plena campaña, hoy vamos a jugar el tercer día y pues este, dándole con todos. Un saludo para todos ustedes.